Música Ética, honestidad y honorabilidad son las características con las que debe de cumplir el nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consideró Margarita Alfaro Guarin presidente del Tribunal Superior de Justicia, ello tras el nombramiento de Renato Sales Celedia como nuevo subprocurador de la PGR. Ante esos cambios, Alfaro Guarin afirmó que en Campeche se encuentra con los abogados de alta calidad que puedan continuar con los trabajos que Sales Celedia realizaba al interior de la PGJ y de esa forma continuar garantizando que la entidad siga siendo de los estados más seguros del país. El abogado campechano se ha distinguido a nivel nacional siempre, históricamente Campeche ha aportado a la nación abogados de muy buena talla, profesional y talentosos, estoy segura que quien venga tendrá esa enorme responsabilidad y la cumplirá con éxito. La titular del Poder Judicial aseguró que ese nombramiento es sin duda un reconocimiento al trabajo y trayectoria del hoy exprocurador de justicia y confió en que el próximo en ocupar este puesto llenará todos los requisitos para continuar con el buen funcionamiento de esta dependencia. Además afirmó que debido a los últimos acontecimientos que se han presentado en el estado, es muy probable que el ejecutivo estatal no espere mucho tiempo para realizar la nueva designación. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias.com, Karen Tuz.